Música Bien amigos televidentes, estamos de regreso en su séptimo diario, ahora en la sección económica e inmediatamente vamos a iniciar con el primer tema de la agenda del día de hoy y es la noticia, la importantísima noticia económica de que el Banco Central anunció esta semana nuevas rebajas de las tasas de interés tanto la overnight, la tasa de los depósitos día a día de los bancos comerciales y la tasa lombarda que es la tasa de la ventanilla bancaria de la autoridad monetaria donde financia a las instituciones financieras pero la decisión más importante, la esperada, la primera que se hace en materia de los certificados de depósitos que están en el Banco Central durmiendo en el sueño de los justos es que se ha bajado drásticamente la tasa en un 2 y un 3% de los certificados de depósitos de 180 días a un 7%, de 365 días a un 8%, a 18 meses un 9%, a 24 meses un 10%, a 30 meses un 11% y a 36 meses un 13% anual esto sí ha desencadenado una brusca rebaja de tasas de interés en las instituciones financieras del mercado porque ya empieza el Banco Central a flexibilizar su posición competitiva cuando la política estuvo en lo más arduo, la política restrictiva de reducción de la masa monetaria en el mercado para frenar la inflación el Banco Central se constituyó en el competidor más agresivo de los demás bancos financieros comprometiendo indudablemente la liquidez del mercado financiero y paralizando la actividad económica yo había comentado que la única opción que tenían las autoridades para reactivar la economía y cumplir con su previsión de un crecimiento superior a cero porque no voy a hablar del famoso crecimiento de un 3% era llevar, devolver la liquidez a la economía que funciona como una bañera y una bañera para ser útil o sea, para que sirva para bañarse necesita llenarse de agua y la economía es una bañera el agua está en los acueductos el acueducto de la economía es el Banco Central pero ahí estaba repleto de agua pero la llave estaba seca bueno, con esta medida se abre la llave la liquidez puede retornar al sistema financiero las bajas de las tasas pueden reactivar los préstamos esto es reactivar el consumo y por carácter transitivo se reactiva la producción y la economía se reanima así que quiero felicitar a la autoridad monetaria por una decisión oportuna y valiente que va a generar una cadena de beneficios como bien Homero ha comentado también queremos hacernos eco del efecto positivo que en todas las bolsas de inversión del mundo ha generado el anuncio de los recursos que nosotros le comentamos del grupo de los 20, del G20 de los 20 países más industrializados y desarrollados esto generó un crecimiento señores en todos los casos mayor al 4% en las bolsas europeas y en Latinoamérica generó un dinamismo y muchísimo optimismo lo cual también nos señala a nosotros de que el movimiento económico tiene que ver mucho con las expectativas y no solo expectativas sino señal concreta de invertir miles de millones de dólares en los sistemas financieros y como bien también comentaba Homero en el tema de la reunión del G20 a hacer las aprobaciones para la regulación de una economía que ya trasciende las fronteras una economía globalizada y que amerita de la alianza entre los países para saber cómo se da ese flujo de dinero cómo se mueve bajo qué condiciones y ha sido positivo el impacto en las bolsas de valores de todo el mundo de los líderes de esos 20 países más avanzados Bueno, la bolsa se ha convertido en un termómetro sobre corrección de políticas públicas hemos visto que cuando los líderes internacionales cuando toman decisiones que no son muy claras y transparentes las bolsas se caen bueno, esta subida bastante pronunciada y súbita representa que el mensaje del G20 en Londres fue claro transparente trazó una ruta creíble abandonó el discurso populista de sepultar el capitalismo y lo contrario recogió el tema de la reformulación del capitalismo que es la única alternativa que ya conoce la humanidad para generar riqueza para manejar los temas económicos Claro, y eso le lleva mucha confianza a las diversas economías de los países como todo está interconectado en este mundo ya globalizado sabemos que nuestro país tiene acceso a bancos internacionales a recursos internacionales hay una relación entre todo el sistema financiero estos movimientos realmente luego se reflejan también en nuestro país y eso es muy positivo que bueno que comencemos a ver señales de aliento señales de recuperación porque ciertamente ya hemos hablado de cómo esto va impactando nuestra economía puede tener un reflejo en lo que es la estabilidad social generar estallido social y fíjense cómo se da una relación muy directa hay una aprobación de recursos frescos que se van a inyectar al sistema financiero internacional que ha reanimado las bolsas de inversión y económicas de todo el mundo y que lleva de nuevo un poco de esperanza a nivel internacional gracias a esa reunión del grupo y algo importante que esta cumbre parece ser una de las pocas donde todo el mundo salió ganancioso el eje franco-alemán impuso su tesis de que había que regular con más fuerza la economía global Estados Unidos consiguió las inversiones necesarias para estimular la economía y los países emergentes obtuvieron los recursos que necesitan para refinanciar su situación económica local así que al parecer todo el mundo ganó todos contentos y el mundo por igual que era lo que esperaba vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente a su séptimo diario Banco Popular presentó Banco Popular